cuando vimos calle de diego del carro estaba bueno se vio sí sí en el paseo de diego se ve alegrito se ve activo que nosotros somos amantes de río piedra cuando está alegre río piedra nosotros también estamos si tenemos fue tenemos fe en que en que esto puede revivir otra vez está fuerte pero creemos que sí vamos a ver hoy vinimos a río piedras para disfrutar un evento que se llama festival arte basura pedro fue estudiante de yuppie de río piedras me suele contar del ambiente en ese momento bien silencioso pero eso es lamentablemente ahora pero cuando yo estudiaba cerca de aquí esto todos los negocios estaban abiertos mucha mucha gente todo el tiempo desde temprano en la mañana él tiene muchos recuerdos de río piedras por eso cuando veía la circunstancia estaba triste pero recientemente poquito a poquito río piedras está restaurando y pedro también se ve feliz así que yo también quiero apoyar este sitio a mí me gusta visitar eventos en un río piedras y también un evento que fue en viejo san juan durante mi primer viaje a puerto rico fue campechada por lo tanto yo tengo entendido el puerto rico es un país de arte el arte de puerto rico es genial pedro también disfruta del arte nos gusta ir a ver obras artísticas hoy es un evento del arte de puerto rico y me parece buena iniciativa ya que la basura es uno de los problemas sociales yo pensé que este evento sería definitivamente energético así que vistamos hoy y en este evento hay muchos kioscos son terras así son terras de ciclaje ¡Ey! ¡Ey! ¡No te lindas! ¡Oh, ok! Esto es una correa que compré que nunca usé y me ha llamado ¡Ey! ¡Ey! Aún no hay vida en tus ojos Estos son estos Son buenos ¡Ey! ¡Ey! ¡Aruchando! ¡Ah! ¡Sólido! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Pero mucha gente! ¡De verdad! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Esto es de vino! ¡Este es de champán! ¡Cabeza de champán! ¡Y tiene imán! ¡Ey! ¡Ey! Esta pantalla se ve madera pero no no ¡Bien! ¡Viviano esto! ¡No es de madera! ¡Colcho! ¿Esto cuero? La pantalla Esto porque otro lado es negro Esto muy bien, muy bien Y no está pesado ¡Punto! ¡Punto qué? ¡Punto V! ¡Punto V! ¡Punto V! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Esto es para Pedro! ¡Está borrando! ¡AH! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Esto es para Pedro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡IP! ¡Wow! ¡Que cúl! botella de alcohol combinación de pareja avocados semillas ropa limpia tiene monedas se puede pagar desde aquí esto es muy cool si esta media pagada yo siento que ahora mismo donde mas actividad tengo es en el mercado mientras tanto pues nada todo ahora mismo esta en $5 menos estas de acá que son las intermedias que son $5 es el sábado que viene que va a haber algo en el cine paradise es viernes y sábado que dice cine paradise ahora caminemos hasta aquí y hay la torre pero todavía sigue si nos faltan todavía por ver bastante así que vamos a seguirlo por ahí que bueno que bueno verlo activado el paseo de diego así muy bueno muchas más tiendas de lo que creía si 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 muy bueno en verdad que si a mi me gusta yo digo que son piezas de arte y son buenas para exhibir igual para enseñar el arte así que es 10 esta página pero la etiqueta este es el gran anuncio y el colifón no hombre no es el colifón es que no se que pasa con mi lenguaje yo creo que era rescatada y primero pintar esta tia tiene un poco de índigo esta tia es una tela de camisa como de botones que corte acá tia les tiré como pedazos de caoba como ella pero escala escala pequeña para que se viera no se viera como decir Sí, 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 sí. Con colorilla. Es que igual, es que están rescatados indigo, hay diferentes colores. Y esto ya realmente, aquí esto es hoja de almendro, amarillo, también indigo. Y tienen como un poquito de todo. Hasta aquí llego. Terminan hasta aquí, justo donde está este edificio. Hasta aquí, muy grande. Atrás de este kiosco, descubrimos un taller. Aquí es un taller. Usando bambú. Hay obras aprovechando basura de cartón, vidrio, tubo, bolsa plástica, pedazo de bambú, etc. Dicen que había una comparsa que gente se puso las obras en la cabeza. Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta. Sí, verdad. Hace de basura. Buena idea, sí, en verdad que sí. Muy nice, todo muy nice. Porque a la vez podemos, podemos esperar. Pero eso se va a hacer ahí en calle. También. Muy nice esto aquí en Belán. Mucho centro de creatividad aquí. ¡Bien! our, morals. ¡No sé el autor! Hay blanco abajo, pimi también. Este grande suelo, Ronnie. ¿Te gustó? Sí. Me dieron mucha energía, ¿verdad? Te entiendo. Me alegro que venimos aquí hoy. Yo también, ¿verdad que sí? Estaba mejor de lo que yo esperaba. Puedes sentir mucha energía de Río Piedra. Sí, sí, hay gente en el proceso. Cada tienda tiene su misión, visión, ideas. Sí, y es divertido, es divertido ver las ocurrencias de cada quien creando, en verdad. Eso siempre me hace emocionante. Me encanta más Puerto Rico, idea de Puerto Rico. Y ahora espero que reduce más basura en la calle. Sí, exacto. Reusarlas, reusarlas, sí, exacto. En verdad ayudan, ayudan a estas actividades así de piezas creativas con basura. Sí, en verdad que sí. Porque basura es para arte. O sea, utilizando basura para arte. Sí, una cosa productiva. Eso sí, me gusta, me gusta esta idea. Sí, me gustó también. Sole debate, vean en otro video. Hasta next. Hasta next. Bye.